La modelo miró a cámara y expresó su fastidio en plena transmisión, tras lo ocurrido el 9 de julio en la ceremonia anterior. El sábado pasado, Pampita vivió una noche inolvidable en el Martín Fierro de la Moda. La modelo ganó una estatuilla por su trayectoria y se llevó el... Sin embargo, en un momento de la noche Pampita se enojó y lo dijo a cámara. Fue cuando Benjamín Vicuña subió al escenario para agradecer el premio a actor con mejor estilo. El malestar de la modelo y conductora fue el correlato de lo que ocurrió el 9 de julio pasado, cuando su expareja y padre de sus hijos mayores se alzó con un Martín Fierro y la cámara no dejó de mostrarla. Mega sonriente y aplaudiendo con entusiasmo a Benjamín. En ese marco, el actor chileno sorprendió con su agradecimiento sobre el escenario e hizo estallar las redes sociales. Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor, dijo Benjamín Vicuña. Mientras las miradas se posizan.